En el video anterior Mira Leo todo lo que sucedió en mi habitación Cuando fuimos a visitar a nuestros padres Está totalmente de cabeza Es una locura Hola Calvo Tóxico Espero que te haya gustado la sorpresa Y quiero que sepas que así como te dejé la habitación Te dejaré tu rostro Voy a llamar a este chico Y le voy a decir que por favor Pare Aunque eso no va a funcionar Lo voy a llamar y le voy a decir que nos vamos a enfrentar cara a cara Bueno yo no con él Solamente Gabriel Contra Calvo Tóxico Y obviamente su pandilla Así que tenemos que convocar también amigos Para Calvo Tóxico Más bien reúne a todo tu grupo Y Calvo Tóxico se va a reunir con su grupo Y nos vemos el día de mañana ¿De acuerdo? Niño yo me tengo que ir ¿De acuerdo? Tengo que Irme a una reunión de De adultos Sí Una reunión de adultos Se me está haciendo tarde Así que yo te voy a dejar acá Cargo del asunto ¿Ok? Gabriel debe estar por venir con todo su ejército Y dile que Los cinco mil dólares Se los voy a pagar Después ¿De acuerdo? Pero ¿Por qué llamaste a Gabriel? Porque él me sacó la ira Me sacó la piedra Así que Lo reté a una batalla Cosa que no hay nadie aquí Estamos solos El de seguro ya debe tener Todo un ejército de gorditos Por lo menos lo hubieras retado a una batalla Después de que todos los parceritos y parceritas Estuvieran acá con nosotros Para poder tan, tan, tan En su gordura Pero no hay nadie ¿Y tú te pones a llamarlo de chistosito? ¿Y antes te pones a inventar excusas? Cálmate, en serio Si me estás haciendo tarde Para la reunión de Adultos De adultos ¿Y sabes por qué no vinieron? Porque la mayoría De parceritos y parceritas Viven en Panamá Argentina Ecuador Chile Uruguay Dos horas después El Salvador Costa Rica Honduras Quedan lejos esos países Pero de Panamá Acá es una hora De Argentina Acá son cinco Cuatro O seis horas Puede variar Y también Desde México Acá Son tres horas O cuatro Sí, pero tienes que calcular también La compra del tiquete Tienen que hacerlo con tiempo No lo pueden hacer de la noche a la mañana Y si lo hacen así Va a salir bastante costoso Bueno, tienes razón Los vuelos están muy costosos Por la pandemia Entonces, más bien Quédate ahí Y Ay, me están llamando Me están llamando Tengo que irme a la reunión De acuerdo Hazte cargo Ni tienes tu celular ahí Me tengo que ir De acuerdo Ten ahí la cámara más bien De acuerdo Eso Firme No la vayas a soltar Está pesada Es que tengo que hacer aquí unas cositas Mira fijamente al lente De acuerdo Mira, mira Ahí Vaya a mirar a ninguna otra parte Está bien Bueno, ya que lo pienso Parse Los parceritos y parceritas No deberían arriesgar su vida Por nosotros Venir acá Para pelear contra un niño Y posiblemente cuatro O cinco niños más No es muy justo Que digamos la verdad Me parece Parse Parse ¿En serio me engañó? ¿Cómo no lo supuse? Dice que mira aquí Mira el lente Ahora mismo estoy Totalmente solo Hola calvitos y calvitas Sean bienvenidos A un nuevo video En este canal Gabriel va a venir En cualquier momento Y Me va a partir la cara Pero Ya que lo pienso bien Si tengo Alguien Alguien que le tengo Mucha confianza Y Es mi Mejor amigo Alguien que la Me Retro Una Queremos La Espérilla Ay, mi rodillita, me duele, me duele Ay, deja de ser un exagerado Siempre que te doy protagonismo, la embarras Lo he escrito con la mano, lo borras con el codo La tinta sale y vola ¿Miguel? ¿Qué pasó? Morí, no puedo respirar Pero tú respiras es por la nariz y por la boca Sobre todo con la garganta, no con la rodilla Y levántate, soldados, no es momento de estar llorando ¿Qué le vamos a hacer a Gabriel? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a golpearlo, sí, sí, vamos a golpearlo Con el poder de... La venganza La ira Así que... ¿Qué ideas tienes para hacerle a ese embarrado? Vamos a pegarle unos buenos puños Muy bien, ¿qué más? Pegarle unas buenas cachetadas, sí Muy bien, pero casi me golpeas, estúpido Me gusta tu actitud, soldado ¿Algo más que opinar? ¡Unas buenas nalgadas! Eso sonó un poco raro, pero... Supongo que una patada en las nalgas... Lo va a dejar impalido Yo creo que nada más podemos hacerle a él Pues, sí, pero no tienes de pronto de casualidad ¿Alguna idea más? No lo sé, creo que no ¿Será que alguien está? Vámonos, vámonos ¿Tontos? ¿Dónde están? ¡Entréguense rápido! ¡Hagan esta tarea más fácil! ¡Por fin mi papá volvió de ese viaje que duró mucho! ¡Ay, muy bien! ¿Dónde están? ¿Eh? ¿Gafas? ¡Están capasando de Miguel! ¡Eran de Miguel! ¡No! ¡Soldado! ¿Dónde están? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¡Vivan! ¿Dónde están? ¡Amor, eso sería más fácil! ¡Quiero pasar tiempo de calidad con mi padre! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Qué tonto! ¡Vengan! ¡Las voy a asesinar! ¿Eh? ¿No están acá? ¿Qué es lo que buscarán arriba? ¡Qué nervios! ¡Parse! ¡Mis cinco mil dólares! ¡Parse! ¡Un mil dólares! ¿Cómo le decimos que Parcel no está? No lo sé, invéntate algo No nos tiene que descubrir Podríamos aprovechar para escapar Pero... Dijimos que íbamos a hacerlo en la trampa Así que... ¡Preparen hilos, cuerdas, machetes, martillos! Yo creo que le voy a pegar con esta cuerda Y yo un tablazo ¡Tá! ¡Le sentará bien para su gorda cara! ¡Ay! Se cayó Me la iba a comer todo Me hacía... ¡Pero no! ¡Está bien! ¡Vamos con el plan! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Vamos, perro! ¡Eso, perro! ¡Defiéndeme! ¡Defiéndenos nada! ¡Con dos, dos! ¡Farse! ¡Está durmiendo! ¿Qué? ¡Se moviría! ¡A la cabeza! ¿Qué? ¡Suelva! ¡Qué estúpido! ¡Dios mío! ¡Le prometí a mi padre Que le daría los cinco mil dólares! ¡Esa era la condición para que viniera! ¡Eso es, Gabriel! ¡Eres muy inteligente! ¡Me llevaré la GoPro! ¡Y la computadora! ¡Sí! Me vería muy guapo con esto ¡Pero esto no vale ni doscientos dólares! De hecho, sí vale doscientos dólares ¿Qué? ¡La billetera de Parse! ¡Pero no tiene sino diez mil pesos! ¡Pero no me hice la clave! ¡Y tampoco hackearla! Bueno, igualmente me la llevaré ¡Ay, esa es la ventaja! ¡De ser muy inteligente con yo! ¡Esto es por ti, Calvo! ¡Espera! ¿Qué te estás pasando? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suélteme! ¡Me partieron el brazo! ¿Qué? ¿Qué les pasa? ¿Están locos? Perdón ¡Lo cortiste el brazo! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame!